Nació en una edad de barbarie Y cambió la manera de entender la guerra Llegó a Roma al borde de la destrucción En Trevia, Trasimeno y después en la batalla de Canas Fue el día más sangriento de todas las guerras de la antigüedad Posiblemente el día más sangriento en toda la historia de la guerra Su simple nombre causaba terror a cualquier romano Pero la mayor parte de su vida sigue siendo un misterio ¿Era un hombre honorable? ¿Un hombre despiadado? El verdadero Aníbal se encuentra perdido entre estos conceptos Genio militar Monstruo Leyenda Esta es la verdadera historia de Aníbal En el 202 a.C. Dos hombres se encontraron en las áridas explanadas del norte de África Por un lado el general cartaginés Aníbal Y por otro el cónsul romano Escipián Allí discutieron las posibilidades de firmar la paz Y los costes de una guerra que había durado demasiado tiempo En los 16 años de campaña habían perdido padres, hermanos, tíos y amigos Aníbal y Escipián se separaron sin llegar a un acuerdo Al día siguiente Los ejércitos de Cartago y Roma se enfrentaron en una batalla tan decisiva como Feroz En esa batalla se decidiría qué nación tomaría el camino del imperio Y cuál el de la destrucción absoluta Durante casi dos décadas Roma había sido incapaz de detener la marcha de Aníbal a través de Italia Durante ese tiempo había encadenado victoria tras victoria Y había acabado con la vida de más de 100.000 soldados romanos Sus hazañas fueron inmortalizadas en los textos de los historiadores Polivio y Livio Pero se conoce muy poco de la vida de este hombre ¿Fue un libertador? ¿Un bárbaro? ¿O las dos cosas? En lo que se refiere al propio Aníbal no sabemos todo lo que nos gustaría El verdadero Aníbal, que parece que fue un hombre con una gran habilidad La habilidad de ganarse la lealtad de las personas que le rodeaban Un hombre que tenía un plan muy preciso de cómo llevar a cabo la guerra Quizás no fuera ni un monstruo ni un héroe No dudaba a la hora de cometer las más terribles atrocidades Pero por otro lado, le mostraba respeto y honor hacia los vencidos El hogar de Aníbal, Cartago, era el corazón del Imperio Púnico Los cartagineses, desde las orillas del Mediterráneo Occidental Habían dominado el comercio marítimo en esa parte del mundo durante siglos La imagen que solemos tener de ellos es que era una sociedad basada en un comercio despiadado En la que lo importante era conseguir beneficios a toda costa Y en la que la opinión hacia las divinidades era diferente a la sociedad romana y griega Hemos heredado pocas cosas desde el punto de vista de los cartagineses La mayoría de lo que nos ha llegado proviene de los romanos o los griegos Antes de los tiempos de Aníbal, Roma y Cartago ya eran enconados enemigos En el 264 a.C. los dos imperios entraron en guerra en su lucha por controlar el Mediterráneo y la estratégica isla de Sicilia La primera guerra púnica duró más de 20 años La mayor parte se desarrolló en los alrededores de Sicilia, a veces en tierra Pero los enfrentamientos decisivos de la guerra fueron multitudinarias batallas navales Que tuvieron lugar en las costas de Sicilia Al final fueron los cartagineses los que se rindieron Ambos bandos estaban al borde del agotamiento Pero los romanos tuvieron un poco más de fuerza de voluntad Tras 23 años de guerra, Roma por fin conseguía una decisiva victoria en el mar sobre Cartago Le permitió sacar ventaja de la situación e imponer unas condiciones humillantes a su rival Cartago fue obligada a desmantelar la mayor parte de su fuerza naval Olvidar sus aspiraciones sobre Sicilia y pagar unas enormes indemnizaciones a los romanos Lo que echó sal a las heridas de los cartagineses fue la manera en que los romanos les trataron En todos los acuerdos con Cartago, los romanos dejaron absolutamente claro que Cartago no era un igual de Roma Por lo que respectaba a los romanos ya no tenían ningún derecho El general cartaginés Amilcar Barca regresó de la primera guerra púnica junto a su familia y a su impresionable hijo de 6 años Aníbal Durante los 20 años de conflicto, Amilcar nunca había sido derrotado por los romanos Solo se había rendido por el acuerdo al que se había llegado en su tierra Amilcar esperaba otra oportunidad para enfrentarse a los romanos Amilcar Barca es en muchos sentidos el puente que une la primera guerra púnica con la segunda Es uno de los generales cartagineses que lucharon en la primera guerra con Roma Y cuando terminó estaba convencido de que no había sido derrotado Pensaba que el gobierno cartaginés no le había respaldado adecuadamente Y que se había vendido de un modo cobarde a los romanos en vez de dejarle continuar peleando Así que volvió a casa desilusionado Sentía que Cartago no debería haber perdido esa primera guerra con Roma Estaba invicto Así que creo que desde el principio buscó la manera de devolverle el golpe a Roma Y recuperar el poder cartaginés Los planes de venganza de Amilcar se vieron interrumpidos Cuando Cartago se enfrentó a un motín entre sus propias tropas A diferencia de griegos y romanos Los cartagineses no utilizaban a sus ciudadanos para combatir en el ejército En su lugar pagaban a mercenarios venidos de todo el Mediterráneo El mismo Amilcar había dirigido a 20.000 de estos soldados profesionales en Sicilia Durante la primera guerra púnica Cuando terminó la guerra en el año 241 Les envió de vuelta al norte de África Les había hecho numerosas promesas durante el curso de la campaña Sobre el dinero que recibirían cuando la guerra finalizara Las ganancias que obtendrían Pero cuando regresaron al norte de África El gobierno cartaginés tomó una decisión incorrecta Y les paga menos dinero del que se les había prometido Amilcar era despiadado con ellos Cuenta la historia que cuando capturaba a alguno Le pasaba al instante por las armas o bien le tiraba al suelo Y luego hacía que sus elefantes le pisotearan hasta la muerte Pretendía servir de advertencia a los demás Roma no se quedó sentada mientras Amilcar sofocaba la revuelta En el 238 a.C. tomaron Córcega y Cerdeña Islas que habían sido fortalezas cartaginesas durante siglos Cuando los romanos conquistaron Cerdeña En el 237 aseguraron que lo habían hecho porque los cartagineses habían atacado a unos mercaderes Que viajaban de Roma a Cerdeña Fue una simple excusa Era una maniobra típica romana Quejarse de que les habían atacado y después vengarse Y conquistaron Cerdeña Por supuesto, los cartagineses pensaron que era un ultraje Después de la conquista romana de Cerdeña y Córcega Amilcar viajó a España para reconstruir el poder cartaginés Si Cartago tenía pensado conquistar Roma Iba a necesitar nueva mano de obra Y la fuente de esa mano de obra sería España Hacía tiempo que Cartago había establecido colonias allí Amilcar las visitó para reforzarlas y crear bases militares Según el historiador romano Livio En ese momento Aníbal entró en las páginas de la historia Amilcar estaba a punto de salir con sus tropas hacia España Cuando Aníbal, que entonces tendría unos nueve años Le suplicó que le dejara ir con él Amilcar, que estaba realizando un sacrificio para solicitar el éxito de la misión Llevó al niño hasta el altar Y le hizo jurar solemnemente, con una mano sobre la sagrada víctima Que en cuanto fuera lo suficientemente mayor Se convertiría en enemigo de la gente de Roma En los años que siguieron Aníbal nunca traicionó aquel juramento de su niñez Aquellas palabras pronunciadas en el templo de Baal Infundirían terror en los corazones romanos En el 237 a.C. Amilcar Barca partió para recuperar la economía y el ejército de la arrasada Cartago Los romanos se habían apoderado de sus antiguas fuentes de mano de obra y dinero El general cartaginés dirigía la mirada al oeste, a España España tenía riqueza España tenía minas, minas de oro y plata España también tenía mano de obra Hombres que habían demostrado su habilidad en términos militares Y a los que también entusiasmaba la guerra El control cartaginés en España era una mezcla de diplomacia y acciones militares Los cartagineses preferían crear una red de alianzas donde los jefes locales contribuían con tropas al ejército cartaginés Si no cooperaban, se utilizaba la fuerza militar Amilcar Barca, cuyo apellido significaba relámpago, entró en España como una fuerza de la naturaleza El historiador griego Polivio más tarde relataría las hazañas de Amilcar Cruzó el estrecho por los pilares de Hércules y comenzó a demostrar el poder de Cartago a las gentes de Iberia Pasó nueve años en el país Durante ese tiempo muchas tribus cayeron bajo dominio cartaginés Junto a Amilcar viajaba un ejército de varios miles de hombres y sus tres hijos Aníbal, Asdrúbal y Mago Los muchachos recibían el nombre de la camada del león Como su padre, ellos también serían guerreros Educa a sus hijos casi como si fueran generales contra Roma No quiere que sean únicamente grandes siervos de Cartago Su intención es recuperar el equilibrio de poder perdido tras la primera guerra pública Humillar a Roma como los romanos humillaron a Cartago Así que Aníbal crece junto al ejército de Amilcar Cuando no es más que un adolescente, comienza a adquirir experiencia directa en la guerra Fue educado para ser un soldado, para ser un líder En el invierno del 229 antes de Cristo Aníbal y sus hermanos se unieron a Amilcar en el asedio a la ciudad de Élice Sería un graso error Durante la batalla, un jefe local español junto con su ejército Llegó para unirse al bando de los cartagineses Pero en el momento oportuno, los españoles tendieron una emboscada a Amilcar y sus tropas El general puso a salvo a sus hijos enviándolos en una dirección Mientras él dirigía a su ejército en la otra Pronto se encontró atrapado entre el enemigo y un caudaloso río Sin oportunidad alguna de escapar, Amilcar se arrojó junto a su caballo a los rápidos Así acabó la vida de Amilcar Barca A los cinco años de la muerte de su padre Aníbal fue nombrado comandante militar supremo de Cartago En palabras del historiador Livio Las tropas la recibieron con unánime entusiasmo Los viejos soldados sentían que el mismo Amilcar les había sido devuelto en la persona de aquel joven En los rasgos y en la expresión de la cara del hijo volvieron a ver al padre La misma fuerza en su mirada, el mismo fuego en sus ojos En ese momento Aníbal recuerda a su padre a los hombres Es muy inquieto, es el primero que entra en la batalla y el último que sale Vive de la misma manera que sus hombres Se ponía a su altura Y es capaz de demostrar que tiene las hechuras de un líder El ejército le aclama como general Y las autoridades civiles de Cartago a muchos kilómetros de distancia aceptan el nombramiento Este acontecimiento elevó la moral de la tropa a límites insospechados Era un ejército que llevaba junto mucho tiempo Y estaba dirigido por un compañero soldado En lugar de por alguien nombrado en alguna lejana ciudad al que nadie había visto nunca En muchos sentidos es un auténtico líder multinacional Es más español que cartaginés Tiene poderosos lazos Con las diferentes nacionalidades que forman su ejército Pero al mismo tiempo nunca parece olvidar el hecho de que es cartaginés Los años posteriores a la muerte de Amílcar demostraron ser fructíferos para los bárcidos Ya que fundaron la ciudad de Cartagonova Acuñaron monedas con los retratos de sus familiares Y añadieron miles de nuevos soldados leales a su ejército España no era una simple base Sino que demostrará ser una fuente de mano de obra militar Y una fuente de riqueza para mantener ese ejército Podían conseguir el dinero que necesitaban para pagar a sus soldados Podían conseguir el grano que necesitaban para alimentarlos Permite establecer un campo base que, como más tarde se demostrará Permitirá llegar hasta Italia y amenazar a los romanos en el corazón de sus propias tierras Los romanos no se sentían cómodos con la situación Y enviaron embajadas para averiguar qué sucedía Consiguieron firmar un acuerdo El tratado decía que el río Ebro se convertía en el límite norte de los intereses cartagineses en España Y los romanos aseguraban que nunca irían al sur de ese punto Aníbal conquistaba cada vez más territorio español para Cartago Pero no llevó a su ejército al norte del río Ebro Cuando volvía de una expedición en el otoño del 220 a.C. Se encontró con dos emisarios romanos que estaban esperándole Los romanos advirtieron a Aníbal que no atacara la ciudad costera de Sagunto Ya que aseguraban que el enclave y sus habitantes eran aliados de Roma A los romanos les gustaba creer que participaban en guerras que eran justas Y la mejor manera de justificar una guerra es cuando el enemigo te ataca a ti o a uno de tus aliados Los romanos tendrían más posibilidades de comenzar una guerra justa Si se aliaban con una gente que iba a ser atacada por aquellos a los que querían combatir Enfurecido por las demandas romanas Aníbal puso bajo asedio a Sagunto Fue un ataque brutal Mientras esto ocurría los romanos enviaron a una embajada para que se detuviera Sagunto es aliada de Roma, por lo que si atacas Sagunto Nos atacas a nosotros y sabremos qué medidas tomar al respecto Aníbal les ignora Podría haber olvidado a Sagunto Sabía perfectamente las consecuencias que tendría En este caso el líder de la embajada romana Un hombre llamado Fabio Buteo Obliga al senado cartaginés a tomar una decisión Deberán condenar a Aníbal y detenerle, entregarle a los romanos como castigo por su acción de guerra contra el Estado romano O bien otra alternativa Deberán entrar en guerra con Roma Así que Fabio se levantó en medio del senado cartaginés y dijo mostrándoles el pliegue de su toga que les traía la paz o la guerra Que eligieran En ese momento los senadores cartagineses dijeron Entonces que empiece la guerra Y Fabio dijo que así sea Así es como comenzó este gran conflicto que se extendió por todo el Mediterráneo Aníbal tenía ahora lo que quería La guerra con Roma Cuando Roma le declaró la guerra a Cartago en el 218 a.C. En la poderosa ciudad de Estado apenas existían dudas de quién saldría victorioso en una segunda guerra púnica Solo dos décadas antes los romanos habían aplastado a Cartago Aunque los compatriotas de Aníbal habían recuperado gran parte de la fuerza perdida en la primera guerra púnica Seguían sin hacer sombra al creciente poder de Roma Los romanos ahora controlaban el Mediterráneo occidental Y si fuera necesario podrían reunir a un ejército nunca antes visto Los romanos tenían a su disposición efectivos que según Polibio superaban los 700.000 hombres adultos a la espera de ser llamados a filas en cualquier momento Si alguno de sus ejércitos es derrotado, incluso si es aniquilado, los romanos pueden reunir uno nuevo No todas las potencias de la antigüedad podían hacer algo así Los hombres que dirigían al ejército romano en la batalla recibían el nombre de cónsules Cada año en Roma eran elegidos dos cónsules que hacían las veces de copresidentes del estado romano durante el transcurso de ese periodo Ambos cónsules tenían la misma autoridad, ninguno podía imponerse al otro Publio Cornelio Escipión y Tiberio Sempronio Longo fueron nombrados cónsules en el 218 a.C. Ambos confiaban en que Cartago y su joven líder no supondrían una amenaza real para Roma Los romanos en el 218 planearon actuar como siempre lo habían hecho Tenían dos ejércitos, dos cónsules Un cónsul marcharía a enfrentarse a Aníbal a España y acabaría con el hombre que empezó la guerra El otro cónsul viajaría a Sicilia desde donde lanzaría una invasión al norte de África, al mismo Cartago y lucharía y derrotaría al senado cartaginés que había aprobado la acción de Aníbal y que permitió que la guerra comenzara Así que los romanos fueron a por la yugular desde el primer momento, pero Aníbal hizo lo mismo Aníbal no temía a los romanos La confianza del joven general estaba respaldada por un enorme tesoro amasado en la guerra y por un ejército de 100.000 hombres que darían la vida por su joven y brillante comandante Se conocían, confiaban los unos en los otros, era una unidad de combate compacta y sólida Aníbal tiene una forma de dirigir muy carismática Se podría decir que es como un rey para este ejército Una diferencia muy importante entre el ejército cartaginés a las órdenes de Aníbal y el ejército romano por lo menos al principio de la segunda guerra púnica es que los soldados de Aníbal pasaban todo su tiempo preparándose para la guerra o incluso combatiendo eran soldados profesionales, los soldados de Roma eran ciudadanos, la mayoría eran aficionados Esta situación les concedería una enorme ventaja a los hombres de Aníbal Otro componente esencial del ejército de Aníbal eran sus 37 elefantes africanos Cartago había cogido prestada la idea de utilizar elefantes como armas del mismo Alejandro Magno Son como tanques, para alguien que nunca había visto uno presenciar como un elefante o una docena de elefantes se abalanzaban sobre ti era un espectáculo aterrador Son enormes, es más grande que lo que hayas visto nunca Viene directo hacia ti, barrita, es extraño, es ruidoso, es gigantesco, es amenazante tiene unos colmillos enormes, es algo terrorífico En algunos casos ejércitos que nunca se habían enfrentado con elefantes y que nunca les habían visto antes simplemente huían en el momento que los veían Un ejército superior y un grupo de elefantes no era suficiente para vencer a Roma, la primera potencia del Mediterráneo Para conseguir la victoria sería necesario un plan arriesgado y brillante Aníbal llevaría la lucha al mismo corazón de Roma Eso significa que tiene un problema Tiene que llevar su ejército de España a Italia para tener alguna posibilidad de ganar la guerra en lugar de simplemente aceptar la derrota Con las fuerzas navales de Cartago hechas añicos y sin bases en el Mediterráneo la invasión de Italia por mar no era posible Lo que significa que tiene que pensarlo justo al revés, es decir, por tierra Significa que tiene que lanzar una gran expedición realizar una marcha de enormes proporciones antes de llegar a Italia Es una misión compleja, tanto que sorprendió a los romanos En la primavera del 218 a.C. Aníbal partió hacia Italia con 100.000 hombres y 37 elefantes Delante le esperaban más de 1.600 kilómetros llenos de ríos caudalosos, montañas y tribus hostiles Mientras tanto, los cónsules romanos Publio Escipión y Sempronio Longo habían salido hacia España y el norte de África En su camino a España, Escipión se detuvo en el Ródano Allí sus exploradores le comunicaron que el ejército de Aníbal se encontraba en el sur de Francia Escipión le espera en la desembocadura del Ródano ya que cree que Aníbal se dirige a luchar contra él Sin embargo, Aníbal pasó de largo y continuó su marcha hacia el norte, hacia Italia Es un momento crucial Si Escipión hubiera bloqueado a Aníbal allí o detenido de alguna manera en España la historia de la guerra habría sido completamente distinta Aníbal consiguió esquivar a los romanos en su camino a los Alpes franceses pero antes de llegar debía enfrentarse a un nuevo obstáculo transportar los elefantes al otro lado del Rhin Lo que tienen que hacer es básicamente construir un puente y cubrir los laterales para que los elefantes no puedan ver el agua a ambos lados Luego tienen que cruzar primero a las hembras Parece ser que cuando los machos ven a las hembras atravesar el puente desean cruzar al otro lado ya solo tienen que pasarlos de uno en uno Ahora lo único que separa a Aníbal de Italia son los peligrosos Alpes franceses El gran problema de Aníbal es llegar a Italia antes de que termine el año Acaba cruzando los Alpes en noviembre Ya había llegado el frío y además viajaba con elefantes Es muy difícil cruzar por los estrechos pasos de montaña con estos enormes animales Es una imagen tan impactante que todo el mundo que ha oído hablar de Aníbal lo primero que recuerdan es el paso de los elefantes por los Alpes La increíble altura de las montañas afectó al ánimo de las tropas de Aníbal y obligó a su líder a dar un apasionado discurso Año tras año habéis combatido junto a mí y habéis vencido Cuando por fin tenemos a la vista los Alpes y sabéis que al otro lado encontraremos tierra italiana os detenéis exhaustos Entonces deberéis confesar que tenéis menos espíritu y valor que la gente a la que habéis derrotado una y otra vez durante estos últimos tiempos También podéis apretar los dientes y avanzar Y deteneros únicamente en los campos de Marte situados entre el Tíber y las murallas de Roma Durante dos semanas Aníbal y sus hombres lucharon contra las tormentas de nieve y las en reducidas temperaturas A medida que ascendían el número de bajas aumentaba Algunas voces de la antigüedad aseguraban que Aníbal perdió 50.000 hombres entre España e Italia Aún así Aníbal animaba a sus tropas a seguir adelante Hombres míos En este momento estáis atravesando las murallas defensoras de Italia En realidad estáis cruzando los muros de Roma A partir de aquí todo será más sencillo No habrá que trepar más montañas Después de una o dos batallas tendréis la capital de Italia La ciudad de Roma En las palmas de vuestras manos Después de cuatro meses en el norte de España Y quince días en los Alpes franceses El ejército cartaginés por fin llegaba al Valle del Po En el norte de Italia La impresionante imagen de Aníbal cruzando los Alpes a lomos de un elefante Quizás en lo alto de una montaña Observando como Italia se extiende a sus pies Creo que esto formaba parte de la idea de Aníbal Cuando las tribus galas del norte de Italia vieran a los elefantes Se darían cuenta de que Aníbal era un hombre extraordinario Aníbal se llevó a sus mejores tropas A sus fuerzas más importantes a Italia Un comandante con menos talento Menos determinación Y con menos carisma Probablemente nunca hubiera llevado a su ejército hasta allí Y menos en un estado en el que fueran capaces de plantar cara a los romanos La noticia de la llegada de Aníbal pronto llegó a oídos del cónsul Escipión La guerra había llegado a la puerta de Roma Cuando los cónsules romanos Publio Cornelio Escipión Y Tiberios en Pronio Longo salieron de Roma en el 218 a.C. Buscaban algo más que una victoria en los lejanos campos de batalla de España y el norte de África Buscaban la gloria personal Quieres estar en condiciones de volver De poner todos los recuerdos de tu victoria en tu casa Y antes que nada quieres ganarte el derecho de celebrar el triunfo Con una larga procesión a través de las calles de Roma Te vestirías como las estatuas de Júpiter Optimus Máximo El más antiguo dios de Roma Te pintarías la cara de terracota roja para parecerte a las estatuas de terracota del dios Y desfilarías por el centro de Roma con los prisioneros que habrías apresado Con el botín de guerra Todo el mundo te diría lo maravilloso que eres En cierto sentido durante ese día eres casi como Júpiter y te tratan como tal Los cónsules querían alcanzar el éxito Eso significa que los altos mandos romanos en muchos casos se desesperaban Por conseguir que la campaña tuviera una rápida conclusión Lo que les obligaba a ser arriesgados y temerarios Irónicamente cuando los romanos entraron en guerra con Cartago en el 218 a.C. Su primer error fue dejar demasiado tiempo a Aníbal para lanzar su plan de ataque Pensaban que tenían mucho tiempo Pensaron que no tenían que preocuparse de Aníbal y que podrían ocuparse de él cuando llegara el momento Por supuesto se encontraron con una desagradable sorpresa Contra todo pronóstico Aníbal llegó a Italia Pero durante la difícil travesía había perdido decenas de miles de hombres y muchos de sus elefantes Necesitaba nuevas tropas desesperadamente Así que las buscó entre los galos del Valle del Po Aníbal había contactado con muchos líderes de estas tribus galas Con la intención de buscar alianzas en cuanto llegara a Italia También conocidos como celtas Los galos sobresalían en el combate cuerpo a cuerpo con sus espadas largas de dos filos Tenían reputación de ser guerreros feroces y temerarios Por ello nos cuenta que incluso iban a la batalla desnudos gritando Su presencia aterrorizaba a los pobres romanos Odiaban a los romanos Los romanos les habían derrotado en batalla únicamente hacía 7 u 8 años Aníbal se aprovechó de ese deseo de venganza de los celtas De repente, Roma Se encontró que dos de sus más peligrosos enemigos unían sus fuerzas contra ella Está claro que la Segunda Guerra Púnica Iba a ser una lucha a vida o muerte para Roma Aníbal tenía una estrategia maestra Atraería a su bando a las tribus galas y a los aliados Venciendo a los romanos batalla tras batalla Cuando se terminaran sus efectivos Roma se vería obligada a rendirse a Cártago Aníbal presentó su invasión de Italia como una guerra de liberación Sabemos que en muchas ocasiones habló con los aliados de Roma Y les dijo que había venido para liberarles de la opresión romana Que ellos podrían convertirse en los líderes de Italia Que podrían desprenderse de la amenaza romana En diciembre del 218 a.C. Aníbal había conseguido 20.000 hombres más para su ejército Hasta un total de 46.000 Su habilidad para luchar juntos pronto se pondría a prueba Cuando el general romano Escipión supo que Aníbal había cruzado los Alpes Y que había empezado a asediar ciudades italianas Se asombró, pero no le dejó impresionado Quiero averiguar si durante estos últimos 20 años La tierra ha dado a luz una nueva raza de cartagineses O si siguen siendo los mismos por los que pedíais rescate en Erics A 18 denarios por cabeza Quiero saber si este hombre, Aníbal Puede demostrar su afirmación de ser rival de Hércules O si fue nombrado por su padre recaudador de impuestos O incluso esclavo de la gente de Roma Con esas palabras, Escipión se dirigió a la batalla Dispuesto a enseñarle una lección al joven general cartaginés El primer encuentro entre los ejércitos de Roma y Cartago Tuvo lugar en la batalla de Ticinio En la víspera de la batalla Aníbal arengó a sus tropas No hay ni uno solo de vosotros Que no me haya visto asestar un golpe en medio de la batalla He sido testigo de vuestro valor en combate Conozco vuestros actos de bravura con el corazón Fui vuestro alumno antes de ser vuestro comandante Debéis ser valientes Para vosotros no hay camino intermedio entre la victoria y la muerte Si la fortuna duda en favoreceros Encontrad la muerte en combate en vez de en vuelo Dios le ha enseñado al hombre el mejor camino hacia la victoria El desprecio de la muerte Cuando todavía resonaban las palabras de Aníbal en sus oídos La caballería cartaginesa corrió al encuentro de los romanos Aníbal y seis mil hombres de su caballería Marcharon al encuentro de Publio Cornelio Estipión Y su caballería, mucho menos numerosa y efectiva Y algunas tropas de infantería ligera Estipión entró en combate pensando que sería relativamente fácil Armada con pequeños escudos y lanzas ligeras La caballería númida de Aníbal sembró el caos Entre unos enemigos mucho menos experimentados Llegó el momento en el que la caballería romana se desbandó y huyó Solo unos pocos quedaron para luchar junto a Estipión El general romano fue gravemente herido durante el enfrentamiento Y habría muerto en el campo de batalla de no ser por el valor de su hijo de 17 años Estipión, Estipión el joven Ve que su padre ha sido herido en la batalla y al principio cargó él solo para rescatar a su padre Después convenció a otros jinetes para que le ayudaran a rescatar a su padre y al final fue capaz de sacarle de la lucha El joven Estipión no olvidaría lo que vio en Ticinio Pero tuvo poco tiempo para reflexionar sobre la derrota de su padre Solo un mes después los romanos se enfrentarían de nuevo a Aníbal en Trevia La primera gran batalla de la segunda guerra púnica Con Estipión gravemente herido la tarea de detener a Aníbal recayó en el otro cónsul Sempronio Longo Según algunos historiadores Longo era arrogante y obstinado Y planeó llevar la batalla hasta el mismísimo Aníbal En un frío día nevado de diciembre del 218 a.C. Longo tendría esa oportunidad En la batalla del Trevia sería la primera vez que se enfrenta a todo un ejército romano En el lado romano tenemos a un hombre llamado Sempronio Longo Al que únicamente le restan un par de meses como cónsul Así que estaba deseando entrar en acción Si es capaz de alcanzar la gloria derrotando a Aníbal poniendo fin a la guerra Sería un logro sobresaliente para finalizar sus 12 meses de mandato Así que quiere poner fin a todo antes de que llegue un sucesor y se quede con todo el mérito Aníbal también deseaba entrar en combate Necesitaba una victoria rotunda para ganarse el apoyo de las tribus galas restantes Aníbal quiere una batalla Sempronio Longo quiere una batalla Pero Aníbal llega a ella de una manera mucho más inteligente que su oponente romano Aníbal será el que elija el campo de batalla El lugar donde tendrá lugar el enfrentamiento Y atrajo a Sempronio Longo hasta aquel lugar Aníbal utiliza una treta para atraer al ejército romano Con su caballería numida ataca a los romanos Y al mismo tiempo intenta mantenerse fuera de su alcance y les empuja hacia adelante Sempronio piensa que los numidas se están retirando Así que se adelanta para atacar y muerde el anzuelo De esta manera es conducido al campo de batalla donde Aníbal quiere que se desarrolle el enfrentamiento Los romanos entraban a la carrera en la batalla Aníbal lo esperaba Sus hombres habían comido, estaban preparados Había sido muy cuidadoso Y la noche anterior, conociendo el terreno al que quería atraer a Longo y a su ejército Aníbal seleccionó a dos mil de sus mejores hombres bajo el mando de su hermano pequeño, Mago Los escondió en una cuneta que quedaría detrás del frente romano Una vez que los romanos se quedaran donde Aníbal había pensado Cuando tiene lugar la batalla, casi todo tiene lugar exactamente como había previsto Aníbal sobre la pizarra Su centro es capaz de aguantar a los romanos el tiempo suficiente para que por los extremos Pudieran rodear y atacar a los romanos por los flancos Al igual que ocurrió en Ticinio, los numidas rodearon rápidamente a la caballería romana y les obligaron a huir La caballería romana es perseguida fuera del campo de batalla Muchos de ellos son asesinados Los flancos romanos tienen que soportar una gran presión Posiblemente por la presencia de los elefantes de Aníbal con los que el ejército romano no está acostumbrado a luchar Bajo el liderazgo de Aníbal, la infantería y caballería cartaginesas demuestran ser una devastadora combinación Entrenados para luchar contra infantería, los legionarios romanos son incapaces de luchar contra los diferentes tipos de unidades de Aníbal Una vez que cayeron los flancos de la caballería romana, Aníbal pudo asestar el golpe mortal En ese momento, un mago y su fuerza de dos mil hombres se encontraban tras las líneas romanas Salieron de su escondite y atacaron desde la retaguardia La confusión era total en las líneas de la retaguardia romana, mientras que los flancos se retiraban Los flancos caían Solo en el centro han conseguido un éxito parcial Las legiones romanas consiguen romper por el centro, pero en cuanto penetran entre las líneas de Aníbal y miran hacia atrás Se dan cuenta de que el resto del ejército ha sido destruido Longo perdió dos tercios de su ejército en Trevia Su mandato como cónsul terminaba en fracaso El responsable romano de detenerle volvería con un ejército aún mayor Preparando el escenario para una masacre nunca antes vista en el mundo Tras sus victorias en Ticinio y Trevia, en el 218 a.C., Aníbal y su ejército dejaban el Valle del Po y marchaban hacia el sur a la región de Etruria Si los cartagineses querían derrotar a Roma, necesitarían más victorias, pero sobre todo más aliados Hasta ahora todo había salido bastante bien Había ganado las dos batallas al norte de Italia Había conseguido la simpatía de muchas tribus galas que se unieron a su ejército Era importante, pero de momento no había sufrido deserciones al sur de los montes apeninos El camino demostró ser difícil Las tropas de Aníbal tardaron tres días en badear el río Arno y todos menos un elefante murieron en el intento El propio Aníbal contrajo una infección y perdió la visión en un ojo A pesar de las dificultades, los cartagineses llegaron a Etruria en la primavera del 217 a.C. Mientras tanto, en Roma, Servilio Gémino y Cayo Flaminio eran nombrados cónsules Tras las dos humillantes derrotas sufridas por Roma a manos de Aníbal Los dos nuevos cónsules estaban dispuestos a aplastarle Simplemente hicieron un esfuerzo mayor durante el siguiente año Con la idea de que volvían a tener dos cónsules con dos ejércitos Pero esta vez los ejércitos operarían de manera independiente con la intención de rodear a Aníbal en algún punto Los exploradores de Aníbal descubrieron al ejército de Flaminio acampado cerca de Arretio Los exploradores tuvieron una gran importancia en la Segunda Guerra Púmica especialmente al principio Solo Aníbal parece tener una fuerza efectiva de espías Lo que ocurrió fue que Aníbal consiguió esquivar a Cayo Flaminio Después de que Aníbal pasara de largo, Cayo Flaminio supo que estaba tras su pista aunque no tenía una idea muy clara de donde se encontraba No hace falta ir a West Point para saber que es muy útil saber donde se encuentra tu enemigo en todo momento Esto le concedió a Aníbal una enorme ventaja Ahora que Flaminio le persigue, el plan de Aníbal vuelve a funcionar a la perfección De nuevo atraería a los romanos a un campo de batalla de su elección Las orillas del lago Trasimeno Aníbal decide que será aquí donde le tienda la trampa a Flaminio Los cartagineses acamparon en el extremo noreste del lago Sin que se dieran cuenta los romanos, en un momento de la noche Aníbal envió en secreto a la mayor parte de sus fuerzas a las montañas de la orilla norte del lago Al llegar la mañana, las montañas están cubiertas por la niebla y las tropas romanas se acercan al lago Lo único que pueden ver es una tropa de cartagineses en el extremo opuesto del lago Los romanos pensaron que los cartagineses intentaban huir de ellos Así que los romanos apretaron el paso y comenzaron a perseguirlos Eso era exactamente lo que quería Aníbal Que los romanos pensaran que las tropas que estaban al otro lado del lago Eran en realidad la retaguardia de un ejército cartaginés batiéndose en retirada Pero no era así Solo era una pequeña parte del ejército mientras que el grueso de las fuerzas se ocultaba en las montañas cercanas al lago Se podía escuchar un enorme estruendo cuando las tropas ocultas en las montañas cargaron contra los romanos Gritando y chillando a medida que cargaban Los romanos no se dieron cuenta de quién les atacaba Los enemigos aparecían de la nada Es la mayor emboscada de la historia antigua Muchos romanos no tienen sus armas a mano y los que las tienen no están preparados para luchar No estaban dispuestos en ninguna formación de combate y tampoco pueden ver con claridad Los cartagineses tienen ventaja, corren cuesta abajo y saben a dónde dirigirse Todo aquello que esté frente a ellos posiblemente sea un enemigo Los romanos no pueden decir lo mismo A medida que van cayendo escuchan los gritos de multitud de bárbaros en docenas de lenguas Mientras caen sobre ellos jabalinas y piedras y les atacan con espadas y lanzas por todas partes Los romanos están aterrorizados Son empujados hacia el lago y muchos piensan que es más seguro meterse en él que presentar batalla Craso error Llevan cotas de malla Miles de romanos se ahogaron en el lago en el último y desesperado intento de huir Sin duda alguna, fue uno de los días más haciados en la historia romana Cuando se disipó la niebla sobre el lago Trasimeno, 15.000 romanos habían muerto, incluyendo el cónsul Flaminio 2.500 cartagineses también perecieron en la batalla Enormes piras funerarias ardieron durante toda la noche Cuando por fin llegaron las noticias de la batalla del lago Trasimeno a Roma Supuestamente uno de los pretores, un gobernante de la ciudad, subió al rostrum Era un gran escenario situado en el foro, el centro, corazón de la ciudad Y le dijo a la gente de manera escueta y directa Hemos sido derrotados en una gran batalla Tras el gran desastre del lago Trasimeno en el 217 a.C. Uno de los cónsules romanos había muerto El otro se encontraba al otro lado de Italia Y el ejército de Aníbal estaba más cerca de Roma que él Así que los romanos tenían un problema Hay un vacío de poder y deciden recurrir a una institución que viola un principio de la república Que ningún hombre debe ostentar un poder excesivo Deciden nombrar lo que los romanos llaman un dictador El hombre elegido por el senado romano para ocupar el cargo de dictador Durante un periodo de seis meses es Quinto Fabio Máximo Quinto Fabio Máximo era el tradicional aristócrata romano Representaba la tradición del honor romano La dignidad romana y también una buena parte de la precaución romana Creía que el ejército de Aníbal era superior Y que lo que debían hacer los romanos para no ser derrotados era evitar el enfrentamiento Así que lo que propuso fue básicamente seguir a Aníbal y cortarle la línea de suministros Hacer lo que pudiera para impedir el avance de Aníbal Pero bajo ninguna circunstancia se enfrentaría a Aníbal en combate Para ponerle en bandeja una nueva victoria Las tácticas de Fabio fueron efectivas en el sentido de que no perdió grandes batallas Pero también provocaron entre los romanos un profundo dolor Porque durante ese tiempo Aníbal quemaba territorio romano Destruía propiedades romanas Asesinaba romanos y obviamente la gente quería acción Al término del mandato de seis meses como dictador de Fabio Los romanos eligieron dos nuevos cónsules Y decidieron crear un ejército el doble de grande del tamaño habitual Al tomar esa decisión elegían volver a presentar batalla a Aníbal Muy pronto las victorias en Ticinio, Trevie y Trasimeno Serían eclipsadas por una batalla que tuvo lugar al sur de Italia Conocida como Canas Tras la victoria de Aníbal sobre los romanos en el lago Trasimeno El ejército cartaginés recorrió la península itálica a sus anchas Los invasores púnicos irrumpieron en todos los pueblos que encontraron en su camino hacia el sur Tras una serie de derrotas Los romanos decidieron evitar una encarnizada batalla con Aníbal La república no se podía permitir otro demoledor fracaso En cambio, libraron una guerra de desgaste en la que negarían al ejército de Aníbal provisiones y refuerzos En junio del 216 a.C. Aníbal se hace con los arsenales más importantes de Canas Ello provoca un cambio en la estrategia romana Los romanos no podrían seguir evitando a Aníbal Tenían que acabar con él Valiéndose de la enorme mano de obra de Roma El senado reunió un ejército de 88.000 hombres Estaba claro que los romanos habían decidido poner fin a la guerra ese mismo año No se organiza un ejército tan grande para una campaña tan larga No podían mantenerlo en funcionamiento durante mucho tiempo Tenía que ser una batalla definitiva A finales de julio, el enorme ejército partió rumbo a Canas Al igual que en Ticinio, Aníbal se enfrentaría a los ejércitos de dos cónsules Emilio Paulo y Marco Terencio Barro Normalmente, los cónsules estaban al mando de diferentes ejércitos En diferentes teatros de operaciones Solo cuando el enemigo era verdaderamente poderoso Verdaderamente amenazador Se enviaban dos cónsules a la misma zona Ambos tendrían la misma autoridad Estarían al mando un día cada uno Y los dos cónsules detentarían el mismo poder Pero en lo que se refiere a estrategia militar Eso puede dar lugar a cierta discontinuidad en la campaña Ya que son dos personas, quizás con diferentes ideas Las que controlan el destino del ejército Al parecer, Barro quería librar la batalla contra Aníbal Mientras que Paulo quería evitarla A menos que las condiciones fueran extremadamente favorables Cuando las fuerzas romanas llegaron a Cannas a finales de julio Las circunstancias parecían favorecerles Doblaban en número al ejército de 45.000 soldados de Aníbal Instalado en una ladera que daba al río Aufidos Aníbal mostraba poca preocupación por el ejército Que se estaba desplegando a sus pies Se dice que uno de sus oficiales Un hombre llamado Hizgo Miró al ejército romano y se sorprendió de cuantos eran Y al parecer, Aníbal dijo Pero es evidente que no hay ningún Hizgo entre ellos Con ello quería decir que los cartagineses eran especiales Y no importaba cuantos romanos hubiera Ellos eran mejores La confianza de Aníbal era lógica Y los historiadores romanos tenían la misma opinión de sus hombres Mirándolos, uno habría pensado que los africanos eran soldados romanos Sus brazos parecían romanos Ya que habían participado en el reparto de botín de Trasimeno Y también en el de Treviac Las tribus galas y las españolas llevaban escudos similares Pero sus espadas eran diferentes Las de los galos eran muy largas Y las de los españoles convenientemente cortas y afiladas Uno debe admitir que el atuendo de los soldados Su aspecto general y su gran estatura Era algo digno de admiración La mañana del 1 de agosto Aníbal inició a la cabeza de su fuerza internacional La batalla de Cannas El precavido cónsul romano Emilio Paulo Analizó la posición de su enemigo y decidió no luchar Es un movimiento acertado y militarmente aceptable En esa época los desafíos militares son a menudo rechazados Excepto cuando el ejército enemigo goza de una posición superior Y Aníbal gozaba de una posición increíblemente superior Si los romanos hubieran decidido hacerle frente habrían sufrido una derrota segura Sin embargo las cosas cambian a la mañana siguiente Barro está al mando y decide liberar la batalla contra los cartagineses Y eso les hará avanzar Puede que ayer no quisiéramos luchar en vuestro territorio Pero lo haremos hoy en el nuestro Barro desplegó a sus hombres por las riberas del río Aufidos El general romano esperaba que la accidentada zona neutralizara la táctica cartaginesa Y se evitara así un cerco a su infantería Bajo el implacable sol de agosto los romanos formaron filas Teniendo en cuenta la fuerza y el tamaño de su enemigo El éxito de Aníbal dependía totalmente de su astucia y rapidez Un ataque frontal contra los romanos sería suicida Tiene un serio problema Las legiones romanas son prácticamente invencibles en ataques frontales Son implacables, no se detienen ante nada, no se rinden Y en sus dos victorias anteriores los romanos han perforado el centro Afortunadamente para Aníbal su caballería era superior en número y también en eficacia Así que lo que hace en esta batalla Es alinear su infantería en forma de media luna frente al ejército romano Aníbal cabalga entre sus hombres dándoles las últimas instrucciones y gritos de ánimo Un momentáneo silencio envuelve la batalla Lo único que se interponía entre los dos grandes ejércitos era una nube de polvo rojo que había levantado el viento de verano Los romanos se aproximan de manera muy lenta Entrechocan sus escudos y sus lanzas Quieren generar miedo en el enemigo De repente una lluvia de lanzas romanas cae en la primera línea del ejército cartaginés El centro romano avanza, es una fuerza indomable Los romanos siguen avanzando y la media luna se convierte en una línea recta Pero de repente cambia de sentido y los romanos quedan rodeados Los galos y los españoles ceden en su zona central para poder acorralar a los romanos Una vez cercados perderán su formación Y eso era exactamente lo que Aníbal quería Desde la ribera occidental del río Asdrúbal, oficial de Aníbal, hace posible la victoria sobre los romanos Asdrúbal cargó por la retaguardia contra la caballería de Roma Que estaba compuesta por los aliados italianos en el ala derecha Los romanos son atacados por los flancos Por parte de los africanos De frente siguen luchando contra los celtas y los españoles Pero están a punto de ser atacados por detrás por la caballería cartaginesa Eso es lo que los destrozará por completo Han perdido el sentido de la orientación Los romanos están organizados para los ataques frontales Pero de repente se encuentran luchando en cuatro frentes Y llega un momento en que quedan atrapados Y no saben qué hacer Aníbal efectuó un doble cerco a las legiones romanas El ejército romano a pesar de ser mucho más grande que el cartaginés Es acorralado por los soldados cartagineses Los romanos no ven nada Están rodeados por una nube de polvo No hay nada más aterrador para los soldados Que el sentimiento de impotencia Sentir que están siendo atacados Y que no se pueden defender El enfrentamiento continúa a lo largo del día Cuando el polvo desaparece 50.000 romanos yacen muertos Fue el día más sangriento de todas las guerras de la antigüedad Un campo de batalla de unos 3 kilómetros Acabó cubierto de sangre, cadáveres y soldados heridos Gritando y sollozando El historiador Tito Livio En su obra La guerra con Aníbal Describió así las horribles secuelas de la batalla Allí yacían miles y miles de romanos Entre restos humanos y caballos Entre los caídos Aparecían figuras fantasmagóricas Cuyas heridas empeoraban con el frío del atardecer Estos serían asesinados por sus enemigos Algunos de los que yacían estaban vivos Aunque tenían muslos, tendones Cuellos y gargantas acuchillados Y ofrecían a sus conquistadores la sangre que les quedaba Al parecer sucedieron cosas particularmente extrañas Algunos soldados romanos hicieron agujeros en la tierra Y enterraron allí sus cabezas Se dice que estaban tan aterrorizados Que intentaron quitarse la vida así Como cuando un avestruz se entierra en la arena Sufrieron un gran impacto El cónsul romano Emilio Paulo Estaba entre las víctimas de la batalla Murió en la lluvia de lanzas Sin embargo, Barro Logró escapar con lo que quedaba de su caballería El joven Escipión Ahora oficial También consiguió sobrevivir Solo dos años antes Había rescatado a su padre en Ticinio Y también luchó en la batalla de Trevia Tras ser testigo de la matanza de Cannas Juró enemistad a Aníbal para el resto de su vida El romano nunca olvidaría la brutalidad O la brillantez del general Cartaginés La victoria de Aníbal en Cannas Es uno de los logros militares más sobresalientes De todos los tiempos Desde el punto de vista romano Fue la batalla en la que más sufrieron Hay que tener en cuenta que perdieron Alrededor de 60.000 o 70.000 hombres Entre prisioneros y muertos en combate De un ejército de casi 80.000 soldados Murieron más romanos en un solo día en Cannas Que estadounidenses en toda la guerra de Vietnam Aquella tarde, Marval Oficial de caballería de Aníbal Imploró a este sacar partido de su victoria Marval se ofreció a conducir la caballería A las puertas de la misma Roma Pero Aníbal, tras observar a sus malheridas tropas Se opuso a ello diciendo Elogio tu celo Pero necesito tiempo para sopesar el plan que me propones Marval contestó disgustado Sabes vencer, Aníbal Pero no sabes aprovecharte de la victoria Y Tito Livio añade Claramente Ese día de retraso Fue la salvación del imperio romano Los romanos habían luchado contra los cartagineses Con su mejor y mayor ejército Y aún así fueron derrotados Perdieron de una manera terrible Se mide por donde se mide Los romanos fueron derrotados Y los cartagineses esperaban su rendición Seguro de su victoria Aníbal envió a sus emisarios a Roma Para presentar las condiciones de la capitulación Y recoger al rescate de sus rehenes La respuesta romana le dejaría totalmente sorprendido En tan solo dos años Los romanos habían perdido Tres importantes batallas Y más de 100.000 hombres a manos de Aníbal Tras la batalla de Cannas Mago, el hermano menor de Aníbal Llevó a los líderes cartagineses Una impresionante muestra de las victorias de su hermano Mago lleva al senado cartaginés Varios arcones llenos de anillos de aristócratas romanos Mago vacía dichos arcones en el suelo Para demostrar a cuantos romanos habían matado En Italia, Aníbal esperaba la capitulación incondicional de Roma Envió a un emisario y a diez rehenes Para negociar las condiciones de paz Su intención no era destrozar Roma Lo que quería hacer era algo muy sencillo Algo muy lógico en las guerras antiguas Quería que su enemigo admitiera que había sido derrotado Y que firmara un tratado reconociendo su victoria Pero los romanos no estaban dispuestos a ello Se tomaban sus guerras de forma muy personal Roma no solo se negó a rendirse Sino que prohibió a sus ciudadanos pagar los rescates de sus familiares Se negaron a reconocer que habían sido derrotados según las reglas de la guerra Puede que por patriotismo o por empecinamiento Pero no se rindieron Es probable que Aníbal se quedara atónito al ver regresar a sus emisarios con las manos vacías Toda su estrategia se había basado en que tras una gran victoria Los romanos se detendrían En cambio, organizaron un nuevo ejército 25 legiones de 4.000 hombres cada una Al mismo tiempo, Roma se dio cuenta de que había sido un error Abandonar las tácticas de retraso de Quinto Fabio Cambiaron de estrategia de nuevo y reanudaron su guerra de desgaste Aníbal necesitaba victorias en el campo de batalla Sin embargo, los romanos se negaron a enfrentarse con él Decidieron inmovilizarlo Quinto Fabio Máximo Más conocido por los romanos como el Contemporizador Tomó el mando de los ejércitos romanos Su estrategia, puesta en práctica durante un corto periodo de tiempo antes de la batalla de Cannas Se convirtió en la política oficial de Roma Evitó cualquier enfrentamiento con Aníbal Pero los cambios de estrategia no fueron suficientes tras la batalla de Cannas Los romanos estaban convencidos de que habían perdido el apoyo de sus dioses Debían reparar los daños Roma quería hacer las paces con el universo costara lo que costara Querían reconciliarse con los dioses Dos vestales fueron acusadas de lujuria Y se pensó que de alguna manera este hecho estuvo relacionado con la derrota de Cannas Una de las vestales fue enterrada viva, como ordenaba la tradición Y la otra se suicidó convenientemente Tras la muerte de las vestales Los romanos llevan a cabo otro ritual muy poco común Sacrifican a cuatro personas enterrándolas vivas Para reestablecer las buenas relaciones con los dioses Aníbal continuó arrasando el sur de Italia Algunas ciudades fueron tomadas por la fuerza Otras abandonaron voluntariamente Roma para aliarse con Cartago Su mayor triunfo fue Capua La segunda ciudad más grande de Italia El plan de Aníbal para aislar Roma parecía funcionar En el 212 a.C. controlaba la mayor parte del sur italiano Sin embargo, no todos los italianos veían a los cartagineses como liberadores Muchos los consideraban bárbaros asesinos Los más férreos aliados se negaron a abandonar a Roma por miedo a las represalias Si Aníbal era derrotado Aníbal, tras su gran victoria en Canas Se dio cuenta de que su estrategia no era la correcta Aunque había zonas del sur que se rebelarían contra Roma El núcleo del poder romano estaba en el norte y centro de Italia Y estas zonas permanecerían fieles Algo que el cartaginés no había previsto Malinterpretó la relación de Roma con sus aliados Esos aliados no iban a desertar Hiciera lo que hiciera, no sería suficiente Los aliados de Roma que apoyaban ahora a Aníbal Empezaron a exigirle que los protegiera de la ira de los vengativos romanos Por eso se vio obligado a liberar una guerra defensiva Las comunidades desertoras primero dieron su apoyo a Aníbal Y después le echaron en cara la situación en la que se encontraban por apoyarle Aníbal no salía de una crisis cuando ya estaba en otra El año 211 a.C. fue decisivo Los romanos sitiaron Capua Incapaz de convencer a los romanos para enfrentarse a él Aníbal no tenía forma de acabar con el asedio Respondió con una increíble apuesta Para alejar a los romanos de Capua encabezó una marcha hasta Roma El historiador griego Polibio narró así el horror de aquel día Cuando se informó de la llegada de su ejército Una oleada de miedo y pánico azotó la ciudad Nunca antes había estado Aníbal tan cerca de la capital Inmediatamente los hombres cerraron los accesos Y tomaron posiciones estratégicas fuera de la ciudad Mientras las mujeres hacían rondas en los templos Rogando a los dioses que los protegiera Barriendo sus capillas con sus cabellos Como mandaba la tradición en momentos en que Extremos peligrosos amenazaban el país La llegada de Aníbal a las puertas de Roma hizo cundir el pánico Pero llegaba con cinco años de retraso Desde la derrota de Cannas La república se había recuperado tanto en espíritu Como en fortaleza física Dejando a Aníbal muy pocas posibilidades El ejército romano no podía alejarle a la fuerza de la ciudad A pesar de carecer del equipo y de los hombres necesarios para asediar Roma En una muestra de desdén El senado romano subastó las tierras En las que el ejército cartaginés estaba instalado Aníbal se retiró al sur Durante los siguientes años Los cartagineses libraron y ganaron escaramuzas menores contra los romanos Pero solo tomaron una ciudad portuaria Situada justo en frente de Hispania A efectos prácticos Aníbal estaba aislado Y sin refuerzos Aníbal se había convertido en un problema crónico para los romanos Pero al menos fácil de manejar Con Aníbal aislado en Italia Los romanos extendieron su batalla a Cartago A otros teatros de operaciones por el Mediterráneo Con Aníbal aislado en Italia Los romanos extendieron su batalla a Cartago A otros teatros de operaciones por el Mediterráneo Esta serie de guerras de poder en España Sicilia Cerdeña Sur de la Galia Italia E Iliria Son una especie de primera guerra mundial Hay guerras por todo el Mediterráneo Que se extienden también a África Asdrúbal Hermano de Aníbal Luchó contra los romanos en Hispania Y su ejército fue derrotado Con sus tierras ahora en manos enemigas Organizó una pequeña tropa Y cruzó con ella los Alpes Asdrúbal llegó al norte de Italia A principios de 207 Y confiaba en encontrar pronto a su hermano Sin embargo El ejército de Roma le esperaba La fuerza de Asdrúbal Es acorralada y derrotada rápidamente Por las fuerzas romanas Que eran bastante superiores En muy poco tiempo acaban con ellos Pero Aníbal descubre que su hermano Estuvo en Italia cuando los romanos Arrojan la cabeza de Asdrúbal A su campamento del sur de Italia A Aníbal le impactó ver cómo habían tratado a su hermano Y puede que fuera entonces cuando se dio cuenta De que no tenía posibilidades de ganar Ya no había más ejércitos cartagineses en Hispania Que vinieran en su apoyo Ni tampoco de Cartago Tenía que ganar esta guerra O al menos sobrevivir a ella Con las tropas que tenía Estaba claro Que no lo podría lograr En el 204 a.C. Aníbal recibió un mensaje urgente de Cartago Su ciudad natal estaba siendo atacada por los romanos Aníbal dejó Italia Y se marchó al norte de África Para convertir en una batalla Que decidiría el destino de Cartago Y de todo el mundo occidental En el 206 a.C. Roma encontró finalmente un general Que podría hacer frente a su enemigo Aníbal Publio Cornelio Escipión El africano Nadie mejor que Escipión Entendió las complicadas tácticas de Aníbal Escipión participó en la batalla de Ticinio Para salvar a su padre Y posiblemente también participara en la batalla de Trevia Por tanto conocía las estrategias de Aníbal Y por supuesto estuvo en la batalla de Cánanas Así que habían coincidido por lo menos en tres de sus batallas Escipión conocía bien las tácticas de su enemigo Y puede que aprendiera algo de él Un año después de que su padre y su tío Murieran encabezando los ejércitos romanos en Hispania En el año 211 a.C. Escipión con 25 años fue elegido para sucederles Inmediatamente el joven general se propuso reformar el ejército romano Las tácticas de Roma habían sido muy sencillas Habían consistido en atacar, parar, sustituir a las tropas iniciales y volver a atacar Escipión cambió de método Maniobra con mucho cuidado Sus tácticas son las mismas que las de Aníbal y las del padre de Aníbal Durante los siguientes cinco años Mientras Aníbal se encontraba acorralado en el sur de Italia Escipión conquistó casi toda Hispania Lo que hizo Escipión Es librar en Hispania La guerra que Aníbal quería librar en Italia Escipión regresó triunfal a Roma en el 206 a.C. Fue elegido cónsul al año siguiente y le fue concedido el gobierno de Sicilia Allí se reunió con los veteranos con los que luchó en Cannas Los soldados que sobrevivieron a la batalla de Cannas y que consiguieron escapar Eran vistos como cobardes Y el castigo por huir era estar en activo de por vida Fueron enviados a Sicilia hasta que terminara la guerra Cuando Escipión llega a Sicilia su intención es llevarlos a África Para que puedan vengarse de la derrota de Aníbal en Cannas 12 años antes A principios de verano del año 204 a.C. Escipión y un ejército de 17.000 hombres zarpan hacia el norte de África Escipión desembarca y demuestra todo lo que ha aprendido el ejército romano desde el principio de la guerra Su eficacia y la inteligencia de generales como él Asimismo los romanos se habían aliado con la temida caballería númida Que una vez formó parte fundamental del ejército de Aníbal Escipión derrotó con facilidad a las fuerzas cartaginesas en el norte de África Los cartagineses se vieron obligados a solicitar una tregua Pero al mismo tiempo enviaron en secreto un mensajero a Aníbal Para pedirle que fuera a defender su tierra natal Rara vez un exilio ha descorazonado tanto a alguien Escribió el historiador romano Tito Livio Se dice que al abandonar Italia Aníbal recriminó a sus rivales políticos de Cartago Durante muchos años Han intentado obligarme a regresar negándome refuerzos y capital Pero ahora no utilizan indirectas sino palabras muy directas Por este regreso sin amor y vergonzoso No será Escipión quien obtenga el triunfo y el deleite Sino mis enemigos políticos Cuya única manera de arruinarme a mí y a mi patria es arruinando Cartago Aníbal llegó a Cartago en el 203 a.C. Listo acompañado de 15.000 soldados veteranos Hombres a los que Tito Livio describió así Un ejército reforzado por las duras penurias Y empapado de ingentes cantidades de sangre romana Que obtuvo botines no solo de los soldados Sino también de los generales Un tercio del ejército estaba formado por soldados veteranos de Italia El resto de soldados son relativamente jóvenes Y no tienen tanta experiencia No son tan profesionales como los veteranos Y al parecer es incapaz de organizar con ellos un ejército tan fuerte como el de Italia Un año después de su regreso Aníbal marcha con sus hombres durante cinco días Hasta llegar a la ciudad de Zama Al norte de África Con el destino de Cartago en suspenso Aníbal envió un mensaje a Escipión solicitando un encuentro con él Este accedió Tito Livio escribió al respecto No solo eran los soldados más grandes de su época Sino los reyes o comandantes más grandes del mundo Por un minuto Enmudecieron de admiración mutua Y se observaron en silencio Aníbal fue el primero en hablar Si el destino ha querido que yo Agresor en la guerra de Roma Haya obtenido la victoria en tantas ocasiones Debo venir a pedirte la paz Me alegro al menos que el destino te haya puesto a ti Y no a otro para hacer esta solicitud Aníbal recordó a Escipión el poder de la fortuna Le recordó que hacía unos años Había intentado finalizar la guerra con Roma Y que había estado en una posición dominante También le dijo Que no siempre se puede confiar en la fortuna Que los términos de paz eran suficientes Que Cartago había sido derrotada Y que no había necesidad de seguir luchando Pero Escipión no aceptó la petición de Aníbal En lo que a mí concierne Soy consciente de la debilidad humana No ignoro el poder de la fortuna Y sé bien que todo lo que hacemos Está sujeto a miles de probabilidades Quería la gloria de la victoria Quería la victoria sobre Aníbal Para poner fin a esta guerra Escipión afirmó que los cartagineses no tenían fe Lo que quería decir con aquello era Aníbal Tenemos que derrotarte totalmente Porque no confiamos en ti Incapaces de llegar a un acuerdo Los dos generales prepararon a sus hombres para la guerra Con los númidas ahora aliados con Roma Aníbal se enfrentó por primera vez A una caballería superior a la suya Para obtener la victoria en Zama Dependía de sus elefantes En la batalla de Zama Aníbal organizó a sus hombres en tres filas Algunos iban en elefante Y tiene unos 80 elefantes El número de paquidermos es mucho mayor Del que normalmente se utilizaba en las batallas Los pone al frente para que avancen primero Desordenen las filas romanas Y creen el caos Después el resto del ejército continuará el ataque El problema es que los romanos están preparados para ello Escipión permitió el paso de los elefantes Y estos no suelen pisotear a la gente si lo pueden evitar Así que los elefantes atraviesan el ejército de Escipión Y Aníbal queda desconcertado Ambos bandos colocan a sus ejércitos en tres filas Aníbal puso a los hombres más inexpertos en las primeras dos líneas Para desgastar a los romanos Y se reservaría a los soldados más veteranos Para el asalto final La caballería romana ataca a la cartaginesa Los cartagineses huyen quizás porque se ven obligados a ello O quizás como parte de su estrategia Puede que Aníbal quisiera alejar a la caballería romana del campo de batalla Y lo hizo intentando que persiguiera a su ejército Con sus caballerías enfrascadas en duros enfrentamientos en los flancos Aníbal y Escipión enfrentan a sus enormes ejércitos Aquí se decidirá la batalla Los romanos abordan a los cartagineses Con las nuevas tácticas que Escipión les ha enseñado en Hispania Las tres líneas forman de repente una línea continua que hace frente a los cartagineses Y después las dos líneas se juntarán La infantería del ejército de Roma avanza Envuelve a la primera línea de Aníbal Y acaba con ella bastante rápido Esa primera línea de tropas romanas Continúa luchando y bate a la segunda línea cartaginesa Sin tener bajas significativas entre sus hombres Lo único que separaba a los romanos de la victoria Eran los soldados veteranos de Aníbal Los mismos hombres que lucharon con ellos en cannas 14 años atrás La hora de ajustar viejas cuentas había llegado La batalla dura lo suficiente como para que a la caballería de Escipión Le dé tiempo a regresar y se coloque detrás de la infantería de Aníbal Pretende hacerles lo mismo que Aníbal había hecho con ellos en canas Así acaba la batalla Al final, más de 20.000 cartagineses Yacen muertos en el campo de batalla Casi los mismos son hechos prisioneros Desde ese día Y por haber derrotado al gran Aníbal en el norte de África Escipión será conocido como Escipión el Africano El primer general romano que recibió el título honorífico del territorio que conquistó Aníbal no tenía más remedio que rendirse Cartago aceptó las imposiciones de Escipión Renunciaría a todas las tierras ocupadas por Roma A sus elefantes y a lo que quedaba de su flota Reconocería los derechos de los nuevos aliados de Roma en África Y pagaría grandes indemnizaciones de guerra Las condiciones no fueron tan duras como podían haber sido Pero Escipión carecía de la fuerza militar y el tiempo necesarios para acabar con Cartago Tras la batalla de Zama Escipión fue consciente de que su mandato estaba a punto de concluir Y ansiaba la gloria de haber derrotado a Aníbal Y de haber dado por terminada la guerra Si no llegaba a un acuerdo rápido con Cartago Su sucesor sería el responsable de la paz Por consideración a su rival El victorioso cónsul dejó en libertad a Aníbal Si hacía prisionero a Aníbal Y lo torturaba de manera tradicional Le hubiera dado el mismo tratamiento que a cualquier otro líder derrotado Y la leyenda de Aníbal Habría desaparecido No se hubiera convertido en ese malvado genio Con el que Roma se enfrentó y al final derrotó Al dejar marchar a Aníbal Le convirtió en una leyenda en la imaginación romana Aníbal regresó a Cartago El último capítulo de su vida estaba a punto de escribirse Y para sorpresa de Roma El gran general se alzaría de nuevo Cuando terminó la segunda guerra púnica En el 201 a.C. Aníbal regresó a Cartago Pero cinco años antes Cansado de ser soldado Cambió la contienda por la política Y fue elegido magistrado Cuando vuelve a Cartago El pueblo le hace un sitio Evidentemente le tenían respeto por sus logros Le consideraban todo un líder Aníbal era un hombre tremendamente inteligente Un hombre que inspiraba lealtad Entre los que le rodeaban Aníbal pasó de ganar guerras A intentar erradicar la corrupción política de Cartago Aprobó numerosas reformas Y en tan solo unos años El país que había quedado devastado por las guerras Pagó el primer plazo de la enorme indemnización Que debía a Roma Según Tito Livio Este pago causó muchos llantos en el senado de Cartago Y al parecer Aníbal se reía viendo a sus compatriotas llorar Cuando uno de los senadores le reprendió por ello Aníbal se defendió Si los ojos vieran el interior de la mente Como ven la expresión de una cara Sería evidente que esta risa que reprendes No surge de un corazón feliz Sino de uno que llora sus desgracias El tiempo de llorar fue cuando perdimos nuestros brazos Cuando quemaron nuestros barcos Y nos despojaron de nuestras tierras Entonces nos asestaron el golpe mortal No hay razón para creer que los romanos Tenían interés en nuestra paz nacional La paz nunca dura mucho en los grandes países Los mismos enemigos políticos Que se enfrentaron con Aníbal en el senado Le traicionarían ante los romanos Enviaron mensajeros a Roma Que empezaron a extender rumores Sobre las nuevas intenciones de Aníbal No iban a permitir que se convirtiera de nuevo En su más temido enemigo Tenían que hacer algo al respecto La renaciente Cartago era peligrosa Pero la renaciente Cartago con Aníbal Era aterradora Cuando Aníbal supo que Roma había mandado A dos enviados para arrestarle Huyó de Cartago para no volver Encontró refugio en Siria Donde el rey Antíoco Libraba su propia guerra contra los romanos Antíoco no tardó mucho en nombrar a Aníbal Consejero militar y general de su ejército La guerra naval no era para Aníbal Un hombre que conocía a la perfección La psicología de los generales enemigos Él era el mejor en elegir campo de batalla Pero en la guerra naval no se elegía campo de batalla Así que Aníbal no desempeñó un papel como Aníbal El almirante Roma obtuvo una rotunda victoria sobre Antíoco Y exigió la entrega de Aníbal Pero este huyó de nuevo Pasaría el resto de su vida huyendo La búsqueda de Aníbal es implacable A los romanos les aterroriza que Aníbal El hombre al que tanto odian Ese genial general Se vuelva a enfrentar a ellos Utilizando el ejército de otro país Los romanos dieron con Aníbal En el año 183 a.C. En la corte de Prusia Segundo rey de Bitinia Con los soldados romanos cercándole Aníbal se dio cuenta demasiado tarde De que había sido traicionado por el rey Esta vez no tendría escapatoria Pasaría sus últimas horas en su cámara Allí mezcló el veneno Que acabaría con su vida Déjanos librar a los romanos De su continuo terror y cuidado La muerte de su odiado y viejo enemigo Ha sido una espera larga y tediosa Al igual que Amílcar Su padre Prefirió suicidarse A que sus enemigos le deshonrasen Les negó a los romanos Su última victoria Aníbal era un hombre muy orgulloso No iba a permitir que le humillaran Al final de su vida En aquel momento Era un hombre muy mayor Cuando los romanos Fueron en su busca A la corte del rey Prusias Tenía unos 60 años Y quería morir con la reputación intacta A los pocos meses De la muerte del gran general Su viejo enemigo Escipión el africano Falleció en Italia Murieron uno después del otro Lo que supuso el fin De una gran generación El espíritu De la segunda guerra púnica También murió con ellos Roma y Cartago Libraron una tercera y última guerra púnica Que terminó con la completa destrucción de Cartago En el año 146 a.C. Al final Cartago terminó destrozada y en llamas Y aunque los textos antiguos No mencionaran nada al respecto Los historiadores modernos Afirman que los romanos Echaron sal sobre las ruinas de Cartago Para que nada pudiera crecer sobre ellas Tras la muerte de su mayor enemigo Tras la muerte de su mayor enemigo Roma pasó de ser una ciudad italiana A un imperio colosal Que dominaría el mundo Durante los siguientes 500 años En ruinas Cartago y su historia Se perdieron para siempre Sin embargo El general más grande Del imperio derrotado Perdura en los escritos De los historiadores romanos Tito Livio y otros muchos Retrataron a Aníbal De manera muy diferente Al hombre que celebró Funerales militares En honor de los oficiales romanos derrotados Y que acabó con la corrupción De su gobierno Retrataron al cartaginés Como un tirano cruel Avaricioso e impío Que construyó puentes Con los soldados romanos Que mató ¿Era un hombre honorable? ¿Un hombre despiadado? El verdadero Aníbal Se encuentra perdido Entre estos conceptos Creo que las cualidades Más extraordinarias De Aníbal Fueron sus recursos Su valor Su determinación Puede que se moviera Por el odio Es un héroe cartaginés O solo buscaba venganza Evidentemente los romanos Quieren hacernos creer Lo segundo A ellos no les gusta De vez en cuando Muestran cierta admiración Por él Pero no cuentan Lo que realmente Nos interesa de él Recordamos a Aníbal Por la naturaleza épica De algunos de sus logros Como cruzar los Alpes En elefante Y sus grandes victorias También hay un cierto romanticismo Que siempre rodea A los perdedores Como es el caso También de Napoleón O Julio César El corazón de un hombre Anhela más la victoria Que la paz Comprendo mejor El espíritu de victoria Que el de política Una vez me sonrió La fortuna Sin embargo Si en la prosperidad Los dioses Nos dieran también sensatez Deberíamos considerar No solo lo que ocurrió En el pasado Sino lo que ocurrirá En el futuro Para ignorar Todo lo demás Yo solo me basto Para protegerme De lo que el destino Pueda deparar